Queremos que sea muy claro que no se permite el que puedan utilizarse instrumentos, artefactos de estos cigarros electrónicos, nada, que no quede ninguna puerta abierta y que se evite el que se introduzcan este tipo de cigarros electrónicos. Está demostrado que son malos para la salud y que sobre todo afectan a los jóvenes. Entonces, no puede ser que un interés mercantil, comercial, no puede ser que el lucro, esté por encima de la salud. Nos ha costado mucho esta ley, es como lo de las medicinas, que tienen un propósito, es curar. Sin embargo, hay tantos intereses que dificultan el que se pueda tener acceso a los medicamentos. Acá es al revés, pero también los mismos intereses. Entonces, no queremos nada que dañe a la salud y no hay influencia que valga. Ya no es ese poderoso caballero don dinero.